Hoy me detuve en tu mirada, que raja el velo del dolor Y supe que hay algo más que percibir en este mundo Que todo, todo me leo El ruido de sarra El ruido de sarra, cariño por ver si no sabe Está lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa Tu alma es la que te muere, mi razón Tu alma es la fuerza ¿Listo? Hola Los que Ahora se cruza cada rato Tatuaje, tatuaje El ruido de sarra, cariño por ver si no sabe Yo no lo voy, mejor de esa ignorancia Tanto eso, solo eso Yo también pienso que todo empuja Es solo eso, solo eso Y que más vuelve a esperar, solo eso